A lo largo de mayo y junio, San Miguel de Allende ofrecerá festivales gastronómicos para dar a conocer la riqueza de este arte. Se tratará de 555, Sabores de San Miguel, Sabor a Rosewood, Festival de Cordero y Mezcal, Viñedo en Flor, Smart y Peregrinos, que serán parte de los eventos de San Miguel Gourmet, que ofrecerá al turismo tanto nacional como internacional. En el marco de las celebraciones, se les hará un homenaje a Chepina Peralta. Festival del Cordero y Mezcal, en su quinto año, tendrá como sede al Hotel Real de Mina San Miguel de Allende, en el que se reunirán los 15 principales restaurantes de la región y 25 mezcaleras que ofrecerán degustación el 31 de mayo. El Festival 555, organizado por Casa de Aves, se llevará a cabo el 7 de junio y participarán los chefs sanmiguelenses Armando Prats, Víctor Palma, Enrique Faryat. En esta ocasión será la segunda edición. Sabor a San Miguel será un evento en el que todos los platillos y bebidas se venden a 20 pesos, donde podrán probar diferentes comidas. Además de la muestra gastronómica, habrá cata de vinos, demostraciones, conferencias, música en vivo y actividades para los niños. Su objetivo será promover la oferta gastronómica de San Miguel. Será llevando a cabo el 13, 14 y 15 de junio en San Miguel de Allende, en el Parque Juárez. Es un evento gratuito, todo el mundo está invitado a que nos acompañe, a disfrutar de la música, de las demostraciones que dan los chefs y de la comida. Todos los platillos y bebidas se venden a 20 pesos. Podrán probar platillos de Rosewood, Matilda, The Restaurant, El Tomato, El Correo, Casa de Aves, Entani, diferentes restaurantes. Y productores locales también de vino, de mezcal, pan, quesos, todo por 20 pesos. Entonces esperamos que nos acompañen, 13, 14 y 15, habrá actividades también para los niños. El chef Víctor Palma del Festival Rosewood informó respecto a la segunda edición de Sabor a Rosewood, que se realizará del 19 al 21 de junio. Durante este festival, la colección de hoteles de ultralujo invita a reconocidos chefs de distintas propiedades del mundo, como Peter Rudolph de Rosewood Sand Hill, Alejandro Rojas de Rosewood Mayakova, Gary Adams de Rosewood Talkers Point, Nicolás Boulin de Rosewood Mansion on Turtle Creek. Se celebrarán cenas en las casas de cinco familias sanmiguelenses. Este evento es una invitación que hace tanto San Miguel de Allende como la misma compañía Rosewood, de traer a cuatro colegas chefs también, chefs ejecutivos de cuatro propiedades de diferentes partes fuera de México. Y bueno, de lo que se trata es de difundir un poquito lo que es San Miguel, que ellos lleven a sus lugares y que difundan también lo que aquí vieron. Y obviamente pues también que ellos vengan y traigan el conocimiento para de alguna manera fusionar lo que viene del extranjero con lo que aquí se produce. El tercer festival, Smart, que se celebrará a cabo el 29 de mayo al 1 de junio, ofrecerá cocteles y arte contemporáneo, degustación de tequila en la Casa Dragones y artistas que por vez primera harán su intervención creando exóticos y coloridos murales. En cuanto al Festival Peregrinos, evento que durará tres días a partir del 6 de junio, está enfocado en promover el liderazgo consciente a una temprana edad. Estarán conformados por TEDx y Focop Nights, que reúne 40 líderes de alto impacto menores de 30 años en todo el mundo. Ya aquí se encuentra muchísima diversidad gastronómica y bueno, estos eventos vienen a dar un realce tremendo, ¿no? Dentro del marco este del segundo Festival Gastronómico Internacional, Guanajuato sí sabe. Y bueno, con la noticia que tenemos que ahora Guanajuato será proclamada capital gastronómica, bueno, ¿qué más, no? Leonardo Monroy, Zona Frank.